Estamos tan contentos de estar aquí, especialmente porque conocemos a muchos de los estudiantes ahora para dos o tres años y sin Fundación 1 y UNI no sería posible tener todos estos estudiantes aquí juntos. Totalmente, los estudiantes en CIUS50 aprenden a pensar computacionalmente y también aprender a escribir los programas en lenguas como C y Python y SQL y HTML y CSS, entonces al fin del curso pueden crear proyectos para la web y también para los mobile applications, si quieren, para sus final projects. ¡Gracias!